Buen día, en este vídeo tutorial explicaré todo lo relacionado a Vimoss. Vimoss es una aplicación de software basada en una máquina virtual. ¿Y qué es una máquina virtual? Una máquina virtual es un software o aplicación que simula un sistema operativo y puede ejecutar aplicaciones como si fuese un computador o celular real. Es decir, una máquina virtual nos permite tener un sistema operativo dentro de otro sistema operativo. ¿Esto es ideal para hacer pruebas o tener espacios diferentes en nuestro dispositivo? Pues bien, gracias a Vimoss podemos hacer eso mismo en nuestro dispositivo Android. El sistema Vimoss puede rutear con un solo toque. Vimoss puede instalarse con una aplicación normal y corriente en cualquier sistema Linux o Android a través de la tecnología de máquina virtual. También es un clonador de aplicaciones con un solo toque. Además, Vimoss no está controlado por el host del sistema. El sistema operativo que emula Vimoss es el Lollipop con versión de Android 5.1.1. Y cuáles son los requisitos que se requieren para que Vimoss se ejecute de manera eficiente. Se requiere al menos 3 GB de RAM y 4 GB de ROM de espacio libre para ingresar a Vimoss. Y se recomienda 3 GB de RAM más 32 GB de ROM. Estas 32 GB de ROM se refiere a la memoria interna del teléfono. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo es el proceso. En mi teléfono móvil les voy a mostrar como yo tengo un celular Xiaomi Redmi 6, como lo pueden ver aquí. Este Xiaomi tiene 3 GB de RAM y un espacio de almacenamiento interno de 64 GB, que se puede visualizar en esta parte. 64 GB. Donde 36 GB están disponibles. Entonces, esto quiere decir que, si por ejemplo destinamos para la máquina virtual 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, el sistema operativo original solo tendrá disponible 4 GB de almacenamiento interno, cuando la máquina virtual esté ejecutándose. Bueno, entonces aquí ya en la Play Store buscamos la aplicación que requerimos, que es Vimoss. Buscamos Vimoss. Es la primera que aparece ahí. Le damos a instalar. Tiene que tener en cuenta que pesa 306 MB. Entonces, es bueno que instalen esta aplicación cuando tengan Wi-Fi, entonces para instalar estos 306 MB, ya que se va a tardar algo de tiempo para instalar. Bueno, acá como pueden ver, ya tengo instalada la aplicación de Vimoss. Vamos a abrirla. Bueno, nos aparecerá este menú. Nos deslizamos hacia la izquierda. Y ahora nos aparecerá este botón de Iniciar Vimoss. Nos aparece esta ventana que, usar modo ventana flotante. Nuevo modo ventana flotante, concede privilegios al sistema en los ajustes. Entonces, podrás cancelarlo cuando quieras. Le damos en Sí. Y vamos aquí a habilitar. Permite mostrar sobre otras aplicaciones. Lo habilitamos. Le damos aquí. Ahora, solicitud de acceso. Para una experiencia óptima, más fluida y segura, otorga acceso a Vimoss, de almacenamiento, ubicación y auto. Entonces, vamos a autorizar estos permisos. Vamos a permitir. Ahora, vamos a instalar la ROM, para continuar. Está primero descomprimiendo el archivo, para luego instalar. Instalar. Listo, ya terminó la completa instalación de Vimoss. Ahora se está ejecutando con todas las funciones que tiene. Aquí está. Bueno, entonces vamos a buscar una aplicación. Un poco como Go. Aquí están las aplicaciones que tengo instaladas. En el celular, como tal. En el espacio original. Entonces, vamos a instalar Pokémon Go. Vamos a instalar estas dos. Que es la aplicación. En la pica original del juego. Y la otra, en la de Samsung. Vamos a importarla. Y ya está. Y ya está. Ahora procedemos. A ejecutar la aplicación. Y como pueden ver, ya está. Vamos a ejecutarla. Listo, ahora ponemos nuestros datos. Listo, ahora ponemos nuestros datos. Bueno, si llegaron hasta este punto. Esto quiere decir que. Que hasta el momento. Yantic. Ha detectado la aplicación de Vimoss. Y por ende. No se puede autenticar. No se puede iniciar sección. Bueno, aquí en este punto. Quiero recordar algo. Vimos. Al ser una máquina virtual. Esta aplicación no da van. Lo que da van. Es la aplicación. Que utilizamos para falsificar la ubicación. Que tenemos. Generalmente el FGL Pro. Está dando muchos. Bands. Y por ahora la aplicación más segura. Es la de GPS Joystick. Por App Ninjas. Que es la que siempre recomiendo. Bueno, para la gente que tiene problemas. Para autenticar la cuenta. Los que tienen problemas de inicio de sección. Debemos esperar a una nueva actualización. Y entonces por eso. Debemos estar pendiente a la página de Vimoss. Y si tenemos otro problema. Diferente o algún error. No se. Debemos. Ingrasar a los grupos de Telegram. Para Vimoss. Para soporte. Entonces vamos a mirar primero esta página. De Vimoss. Vimoss.com. Slash. Aquí al final de la página. Vemos algunos anuncios sobre Pokémon Go. Aparece este. How to login Pokémon Go after it's updated. On November 4. Bueno aquí como pueden ver. Tenemos dos pasos. Después de ejecutar Vimoss. Debemos loggearnos. En la cuenta de Pokémon Go. Ya sea la de Google. O la de Facebook. En nuestro sistema físico. En nuestro sistema operativo como tal. Entonces. Luego nos tenemos que salir del juego. Y luego vamos al paso dos. Que es loggearse en Pokémon Go. A través de la máquina virtual de Vimoss. Con la misma cuenta. Esto quiere decir que si utilizamos otra cuenta diferente en el sistema operativo original. No nos autenticara la cuenta en el sistema operativo. En el sistema operativo de Vimoss. Entonces. La aplicación de Vimoss. Bueno aquí tenemos la última publicación de Vimoss. Donde. Pone esto. When will the issue of Pokémon Go be fixed? The new version of Vimoss with the issue resolved. Will be released within this week. Stay tuned. ¿Qué quiere decir? Que la nueva versión de Vimoss. Con el problema resuelto. Puede ser lanzado esta semana. Estar atento a esta nueva versión. Entonces. Hay que estar atento en esta página de Vimoss. O. En la Play Store. Cuando aparezca la nueva actualización del. Del APK. Bueno ahora vamos a mirar los grupos de Telegram. Que son los de soporte de Vimoss. O los de noticias. Este es uno. Que es el de Virtual Machine Operating System. Tiene mil seis miembros. Este es donde. Pueden mirar información de Vimoss. Y aquí este es el grupo de soporte de Vimoss. Entonces vamos a mirar estos grupos. Aquí está. Tenemos este grupo. Que es el de. Vimoss Support Chat. Aquí que en este grupo. Pueden mirar todo lo del soporte. Relacionado a Vimoss. Aquí están las reglas. Son las reglas. Y. El otro grupo es este. Donde publican pues información. Sobre alguna. Actualización también de Vimoss. Listo. Les dejaré. El link. Los links. Los enlaces de. De estos grupos. Y espero que les haya servido este. Tutorial. Y que puedan resolver el problema de. Inicio de sección. De problema de autenticar. Nos vemos en una próxima ocasión. En un próximo video. Hasta luego.